Por la propaganda de la izquierda que está dando en este momento, siguen los estipulados. El señor Simancas, con sus declaraciones que ha hecho, han validado todavía más las declaraciones de Monedero, en el cual decía que en Madrid había más muertos porque llevábamos 20 años de gobierno de la derecha. O sea, esta es la tremenda propaganda de la izquierda o de la extrema izquierda, si es que no toda la izquierda es extrema en este momento. Y segundo, yo me quedo precisamente con Almeida y con Ayuso en todo lo que han hecho, porque los hechos son buenas razones. Y entonces, aquí hemos visto cómo se ha levantado IFEMA, cómo se han llevado las gestiones de las mascarillas, de las PCRs, de los test. Hay que reconocer que llevamos 10 aviones de la Comunidad de Madrid que han llegado con material sanitario precisamente a los madrileños. Y luego las reuniones, que a mí también, por la parte que me toca con la Cepime, con la CEIM, y con las reuniones con empresarios para saber cuáles eran las necesidades de los empresarios, fundamental en este momento para llevar precisamente soluciones a la crisis económica también que tenemos en este momento. Y cómo no, aplaudir evidentemente a gente como Amancio Ortega y como Juan Roth. Juan Roth, por ejemplo, ha donado 7 millones de euros en la Comunidad Valenciana de su propio dinero, de su propio salario, precisamente a entidades para ayudar en la crisis económica y en la crisis médica que tenemos en este momento. Y Amancio Ortega pues lleva 67 millones. O sea, ¿qué juega la izquierda en este momento? ¿A qué está jugando? ¿A su propaganda? ¿A sus fake news? ¿Qué es lo único que saben hacer? ¿Por qué? Porque volver otra vez a las declaraciones de Monedero, decir que Madrid tiene más muertos porque lleva 20 años de la izquierda, eso se llama pura demagogia, se llama pura demagogia. Cuando ha habido una falta de previsión absoluta de material sanitario sobre Madrid y cuando se han autorizado las manifestaciones, todas por parte de las delegaciones de gobierno.